La Procuraduría General de la República de Nicaragua, PGR, declaró de utilidad pública y expropió ocho propiedades ubicadas en Nindirí, municipio del departamento de Masaya. Alegan que es con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a comunidades, publicaron en el diario oficial La Gaceta, que en aras de promover el desarrollo del país, específicamente en el departamento de Masaya, y garantizar el abastecimiento de agua a las comunidades, se declara de utilidad pública ocho lotes de terrenos ubicados en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya, reza el artículo 1 del Acuerdo Administrativo 39-2024. El acuerdo fue suscrito por la Procuraduría General de la República, Wendy Morales Urbina, actuando en calidad de representante legal del Estado de la República de Nicaragua, sostiene el texto oficial. En este sentido, la Declaratoria de Utilidad Pública afirma que comprende y afecta las áreas inscritas, señala el artículo 2 del mismo acuerdo. El acuerdo detalla que todo lo relacionado a la adquisición de derechos reales, así como los demás derechos afectados que se deriven de la presente Declaratoria de Utilidad Pública, se establecen a favor del Estado de la República de Nicaragua, indica el artículo 3 del documento. La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a Moisés Antonio Miranda Valverde, presidente de la Juventud Sandinista en Río San Juan, por supuestamente ser abastecedor de droga en la zona. El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, presentó a Miranda junto a otras cinco personas detenidas por el mismo delito. De acuerdo a la información policial, los agentes capturaron a seis personas por ser abastecedores de droga. En Matagalpa detuvieron a Salvador Hernández, en Masaya a José Rodrigo Rodríguez y Óscar Manuel Álvarez Quesada. Mientras tanto, en Río San Juan, fueron detenidos Moisés Antonio Miranda Valverde y Elvis Alexander Joseph García, y en Bluefield detuvieron a Kever Maurel Mayers. En el caso particular de Moisés Antonio Miranda Valverde, se desempeñaba como presidente de la Juventud Sandinista en Río San Juan, de acuerdo con publicaciones de Miranda en la red social Facebook. Por ejemplo, en marzo del 2021, compartió fotografías en las que aparece realizando actividades en coordinación con el Inturro. En otras fotografías en diciembre del 2017, Miranda escribió entregando bono alimenticio en las comunidades de nuestro río San Juan. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció este jueves en el inicio de la 80 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, que gobiernos autocráticos como el de Venezuela y Nicaragua han perseguido a periodistas hasta expulsarlos al exilio. El presidente destacó que aunque la democracia está fuerte en América Latina, se sigue insistiendo en acallar las voces críticas y en perseguir a la prensa. El latinoamericano es fraterno. Lastimosamente, la intolerancia y la autoritariedad siguen insistiendo en acallar las voces críticas, las que desnudan sus falencias y defienden al más débil. A pesar de que la democracia hoy está fuerte en América, sigue insistiendo la persecución a la prensa en muchos lugares de nuestro continente. Por eso, hoy aquí hago un fuerte y sentido homenaje al periodismo en exilio, ese fenómeno que tenemos por culpa de gobiernos intolerantes, autocráticos, que es censurado y seguirá censurando en todos los foros que pueda. Unidos y nos unen hoy también, entre ellos, el amor a la libertad. Por esta razón, aún en los días más asiados, en las noches más largas de la dictadura, la esperanza en la libertad ha terminado triunfando. Todos aquí en este foro saben muy bien que en el Paraguay, la CIC ha tenido un balear baluarte histórico del diario ABC Color. La espera acabó. Las mejores promos en tus smartphones favoritos ya se terminaron de cocinar y quedaron en su punto. Aprovecha el nuevo punto rojo de claro. Lleva tus smartphones Samsung, Honor o Motorola favoritos y recibí hasta 40% de descuento. Visita tu centro de atención al cliente más cercano y aprovecha los super descuentos del nuevo punto rojo. ¡Claro que sí! El cometa C2023A3 brindará a los nicaragüenses una oportunidad única de observación durante los próximos días, alcanzando su fase de máxima visibilidad el 18 de octubre, el cual es uno de los fenómenos más extraordinarios en la astronomía reciente, debido a su intensidad de brillo y su órbita de aproximadamente 80.000 años, lo que lo convierte en una oportunidad rara de observación para la humanidad. Ya es posible desde Nicaragua observar al cometa Tsuchinsang Atlas al atardecer, justo después de la puesta del sol en dirección oeste. Para ello, se requiere obviamente de cielos despejados y de preferencia estar alejados de cualquier fuente de luz brillante. Si se cumplen estas condiciones, es posible observarlo a simple vista como una estrella pequeña, pero con su cola visible. Se recomienda así el uso de binoculares para poder apreciarlo mejor, ya que la luna se encuentra en su fase más brillante en estos días y puede intorpecer la observación. Hay que tomar en cuenta además que el cometa se está alejando del sol rápidamente, por lo que su brillo también disminuye. Para ubicarlo pueden emplear al planeta Venus como referencia, el cual se encuentra a la izquierda del cometa, en dirección suroeste. El cometa va a estar hacia el oeste y más elevado que el planeta. La hora para poderlo observar bien y digamos que tengas las mejores oportunidades es a partir de las 6 de la tarde. Pero hay que también considerar que el cometa está muy bajo, lo que significa que el periodo de observación del mismo puede andar alrededor de unos 60 a 90 minutos con suerte. Entonces, mientras más temprano se empiece a buscar, mejores oportunidades se tendrán de observarlo. Este cometa se puede fotografiar con el celular si el aparato cuenta con exposición prolongada. Este objeto fue descubierto en el 2003 y por eso su designación de C2023A3. Definitivamente es uno de los más brillantes de los últimos años, pero no tanto como para ganarse la oportunidad de verlo a la luz del día. Lamentablemente muchos se dieron a la tarea de anunciarlo como el cometa del siglo, pero a la fecha no ha cumplido con esta expectativa. Siempre es bueno recordar la frase del observador veterano de cometas David Levy, Los cometas son como los gatos, ya que tienen cola y hacen lo que les entra en gana.